Una tona más seguida, si quieres la sangre está, no hay cierto dolor Y se quedando con todo y sufrir, que es una partida a todos Te llevo, te odio, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Te llevo, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido, te olvido Y te dice amigo que ya no soy así, y no hunchas desde el momento Y se pezó lo mismo, fue más que la rutina, que nunca hubo ese cambio No te olvido Sí hope me a la vida En mi vida no me pidió No te olvido Ya no sé vida No se olvido Yo lo quiero ¡No voy a aclarar! Y algo que dices, a cantar en esta vida Siempre jugué en la serenidad de este amor Y algo que dices, a lo que dices, a mentir No te olvides, no te olvides